Seguimos revisando información, el ex vocero de Comunidad de Ciudadana, Diego Ayo, reveló que Samuel Doria Medina no paga beneficios sociales. Si vale la pena mostrar que yo nunca he manejado un solo peso en la Comunidad de Ciudadano, jamás, nunca, nunca he tenido ni siquiera un pequeño presupuesto, un fondo personal, jamás, cada peso. Como decíamos, si Max Fernández era dueño de los ceniceros, Samuel es dueño de los colegas de cigarro, no aprueba nada, le encantan las ideas hasta que le dices el precio, eso es importante decir. Y también has dicho que es una marrete en las palabras, ¿no? No, yo creo que más que a marrete no tiene una visión clara política, ¿no? Porque si la tuviera, hubiera permitido que este programa de uno tenía un componente de denuncia, otro de generación de ideas, otro de generación de bases y cuadros, y otro audiovisual mediático de presentación de reportajes, documentales, incluso películas, ¿no? Ese era el cuadro componente que tenía mi plan a finales del 2017. Este plan era alucinante, ¿no? Este plan realmente tenía ideas novedosas.